I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi en el inicio de una nueva semana Aquí le traigo la información calientita de todos los famosos salvadoreños en este día lunes Para que usted se divierta y también se entere de que andan haciendo, comenzamos Iniciamos la semana con los famosos nacionales Ayer por ejemplo se eligió a la reina de las fiestas Julias en Santa Ana Y Luciana Sandoval junto con el cantante Víctor Enmanuel fueron los que condujeron el evento Luciana como siempre lució espectacular con este vestido de gala y flores Resaltaba su figura y parecía una verdadera muñeca El presentador de Canal 33 Francisco Valencia compartió un encuentro de personajes en el país de las maravillas Pues encontró al mismísimo sombrerero loco y a la reina roja Personajes de la película que no dudó en tomarse una foto con él La locutora Maggie Cortés celebró este fin de semana su cumpleaños Y se llevó a todos sus amigos más cercanos a compartir una tarde amena en una azotea En un edificio del centro histórico de San Salvador Muchos vieron la imponente vista desde ahí y celebraron con ella sus 37 años Elena Villatoro compartió con sus seguidores las instantáneas de una sesión de fotos Donde sus voluptuosas curvas fueron piropeadas por sus seguidores Y es que nuestra amiga siempre muestra un estilo sexy y desenfadado que le encanta a sus seguidores Y que Roque estuvo de cumpleaños recientemente Sus amigas más cercanas como Ale Costa, Larisa Vega, Alba Delgado e Irene Castillo La sorprendieron con una pequeña pero amena celebración en una casa Lo vemos y se la pasaron bastante bien Para finalizar el modelo Billy Calderón Subió la temperatura de todas sus redes sociales Al subir esta fotografía en donde solo cosa sentado Muriéndose con una toalla en San Miguel Obviamente sus fanáticas no dejaron pasar esta fotografía Y le mandaron un par de piropos al moreno Bastante subidos de todo Bueno la verdad de que Billy Calderón no nos sorprende Porque sus redes sociales siempre son bastante activas Y tiene bastantes fotos así sin camisa Solo que hoy se pasó un poquito Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres A que siempre visiten las barberías de Rufians Que tienen cuatro sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Visítelos, ahí los van a atender los expertos y las tijeras Para hacerle ese corte de cabello que usted tanto quiere Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima I don't care I love it I don't care I got this feeling on the summer day when you were gone I crashed my car into the bridge I love it I love it